Cuando un amigo se va, que cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar Y va dejando una huella que no se puede borrar Que no te vayas todavía, que no, que no te vayas por favor, no te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir Y a la hora de partir, porque hay palabras que quieren y no se deben decir Porque hay palabras que quieren y no se deben decir Que no te vayas todavía, que no, que no te vayas por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Que el barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar Que cuando se aleja en el mar Que no, que no, que no te vayas por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Ese vacío que verá, un amigo que se va Que el amigo que se va, ese vacío que verá Que el amigo que se va, ese vacío que verá Un amigo que se va Es como un pozo sin fondo, que no se vuelve a llenar Es como un pozo sin fondo, que no se vuelve a llenar Que no te vayas todavía, que no, que no te vayas por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Y hasta mi guitarra llora, llora cuando dice adiós Que un principio, que no language se vea, no te vayas Como un país, en su 잠깐만 Que no te vayas Que ella tan no te vayas Y a mí, la verdad Es que esa tona св oil Vida a mí es como un pozo sinbiote Gracias por ver el amor y y y y y y ¡Suscríbete! 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 te amará nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares yo te amo con el ímpetu del viento yo te amo en la distancia y en el tiempo yo te amo con mi alma y con mi carne yo te amo como el lino a su mañana yo te amo como el hombre a su recuerdo yo te amo puro grito y en silencio yo te amo de una forma sobrehumana yo te amo en la alegría y en el llanto yo te amo en el peligro y en la calma yo te amo cuando gritas, cuando callas yo te amo tanto yo, te amo tanto yo yo te amo con la fuerza de los mares yo te amo con el ímpetu del viento yo te amo en la distancia y en el tiempo yo te amo con mi alma y con mi carne yo te amo como el lino a su mañana yo te amo como el hombre a su recuerdo yo te amo puro grito y en silencio yo te amo de una forma sobrehumana yo te amo en la alegría y en el llanto yo te amo en la alegría y en el llanto Esta será la última canción que canto para ti. Ya me decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así. ¿Por qué me he dado cuenta que tu amor por mí no existe más? Y entiendo que en situaciones como esta lo mejor es terminar. Y ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti lo voy a dividir. Lo voy a dividir. Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti lo voy a dividir. Te juro que nunca nadie ha hecho querido tanto como a ti. Más hoy es necesario que te olvide y que piense más en mí. Ahora quiero ser libre como antes, como siempre fui. Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí. De ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti lo voy a dividir. Lo voy a dividir. Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti lo voy a dividir. Lo voy a dividir. Lo voy a dividir. Lo voy a dividir. ¡Gracias! Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas Desde el día que te conocí, que te marchas pero sigues junto a mí Sabes que sin ti no sé vivir y por eso me intimidas compartir Amenazas olvidarme, pasas noches sin besarme, te castigas al no amarme una vez más Siempre estás diciendo que te vas, que te vas Pero nunca llegas a la puerta o la cierras cuando yo la dejo abierta Sabes lo que yo siento por ti y por eso te aprovechas tú de mí Al jugar con mi cariño, al tratarme como un niño, al ponerme en penitencia porque sin Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas Vives preparando tu equipaje y me juras que has comparado tu pasaje Siempre estás diciendo que te vas, con paciencia yo te escucho sin hablar Pero niña, yo me enojo, a mi amor cierro los ojos, quiero ver si realmente tú me vas Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas, que te vas, que te vas ¿Dónde estás? Si te quedas bien, ya no me pasas bien. Siempre estás diciendo que te vas. Claro que te doy. Con paciencia yo me estoy en la casa. Pero ahora mismo, vamos. Y te quedas con tu mamá. Como tu mamá. Ay, amor, cielo, todo. Yo decir realmente dónde vas. Siempre estás diciendo que te vas. Y te quedas con tu mamá. Y te quedas con tu mamá. ¡Aplausos! Han venido a contar que has vuelto a aparecer y quieres verme. Estás arrepentida, has cambiado de vida, que por pensar en mí casi me duermes. Pero el día ante que ese mismo bolero lo escuché tantas veces. Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces. Todo con madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras. ¡Aplausos! Porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte. ¡Aplausos! 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 Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces. Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces. Todo con madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras Porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte Todo con madera, no guíes tu cariño aunque me muera Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte Todo con madera Todo con madera, no guíes tu cariño Todo con madera, no guíes tu cariño No guíes tu cariño No guíes tu cariño Gracias por ver el video.